Bienvenidos una semana más a Estil y Salud, el programa de tendencias de 8 Madrid Televisión. Como siempre, vamos a traer desde último en moda, gastronomía y cultura. Esta semana nos hemos escapado a Barcelona para conocer a tres grandes nombres del mundo de la moda y la belleza. El prestigioso peluquero Alberto Cerdán y los diseñadores Pilar Oporto y Jordi Dalmau nos han abierto las puertas de su universo. Además, no podíamos perder de vista lo que se cuece de la escena teatral madrileña. Todo esto se lo contamos desde la Real Fábrica de Tapices, un paraíso para los amantes de las telas y los tejidos. No esperen más, porque aquí comienza Estilo y Salud. Seguimos en Madrid para contarles una propuesta más que interesante. El Street & Food Fest, ubicado en el Mercado de San Ildefonso, reúne a algunos de los mejores artistas nacionales del arte urbano con una maravillosa oferta gastronómica. Arte y gastronomía en un plan que no se pueden perder. El Mercado de San Ildefonso es un espacio de más de 700 metros cuadrados donde hasta 18 puestos de comida con una estética 100% urbana nos harán disfrutar de las tardes y noches madrileñas con la mejor música y en el mejor ambiente de la zona. Este mercado, de estilo vanguardista, nació con un espíritu de street market que ha seguido conservando hasta el día de hoy. Bueno, los orígenes del mercado ya vamos a hacer, bueno, acabamos de cumplir tres años, ya hemos pasado los tres. En este tipo de negocio ya es importante pasar del primer año, con lo cual ya hemos triplicado, estamos súper contentos, felices de haber desarrollado un concepto que ha sido éxito no solo en Madrid, sino que ha sido replicado en muchos sitios de España y de otros puntos de Europa, incluso en Estados Unidos. Bueno, la filosofía, el espíritu con lo que se creó el mercado vino a ser un poco recoger las experiencias personales que habíamos tenido durante años viajando. Bueno, esto que ahora se está volviendo a poner de moda, que es viajar con Interrail, con la mochila, con los albergues. Bueno, yo tuve la suerte en mis años mozos de poder disfrutar de este tipo de viajes, conocer muchos sitios, mezclarte mucho en la calle, con la gente, con las actividades, con las vanguardias. En muchas partes de Europa y del mundo. Y bueno, pues tenía en la cabeza esa idea de tratar de recrear eso que ocurre esos domingos por la mañana en muchos sitios, con estos mercadillos completamente street. Y es un poco la orientación que le dimos, tratar de poner un techo a esa idea del mundo urbano. Este mercado, que comprende tres plantas, nos ofrece diferentes posibilidades. Desde puestos gastronómicos con monoproducto de la mano de grandes profesionales, hasta tres barras distribuidas por cada una de sus plantas. Este lugar también cuenta con dos terrazas para los que más les guste disfrutar de los espacios abiertos. Bueno, los servicios que ofrecemos en el mercado de San Ildefonso están basados, lógicamente, en la gastronomía, que es nuestra principal apuesta. Aquí tenemos 18 puestos, 15 de comida, 3 de bebida. Como los puestos no son muy grandes, lo que hicimos fue, para poder competir y dar un producto de calidad, es ir a puestos. Los puestos son pequeños y, por lo tanto, la idea es hacer monoproductos. Con lo cual, cada puesto tiene una o dos productos, entendiendo que, de esa manera, pueden hacerlos con una calidad extrema y pueden perfectamente competir con cualquiera. Bueno, la decoración del mercado, que si nos retrotraemos al tiempo en el que nosotros creamos esto, que hace más de cuatro años, esto que ahora lo veis en muchos sitios de Madrid, de España, incluso de Europa, este tipo de arquitectura o interiorismo desvencijado, con este aire industrial, años 20, más o menos, lleno de mobiliario que proviene de fábricas abandonadas. En fin, digamos que la inspiración es muy autodidacta, este tema, en el sentido de que la inspiración nos viene de esos viajes que os comentaba antes, de ver esos mercadillos que se hacen en la calle, se hacen debajo de un puente, se hacen en una plaza. Normalmente, en muchos determinados sitios, en algunos sitios medio abandonados, un poco desvencijados. Y eso es un poco lo que regrea ese ambiente urbano, donde existen esos espacios y permiten montar este tipo de mercado. El mercado de San Ildefonso se ha convertido durante todo el mes de julio en un divertido evento que mezcla la gastronomía, las tendencias y el arte urbano. En su segunda edición, el Street Art and Food Festival, ha hecho posible que 300 artistas de toda España hayan podido participar en un concurso en el que finalmente 12 de ellos mostrarán sus obras durante este mes. Yo llevo pintando desde el año más o menos 2003, que empecé a hacer mis primeros graffitis, más graffitis puro de poner mi nombre. Luego ya al cuarto o quinto año empecé a hacer realismo y es lo que hago actualmente. Bueno, me inspiro en lo cotidiano, bueno, esto y la temática me han ido un poco dada, porque como es un mercado gastronómico, pues hice un pequeño homenaje a productos de mi tierra, de Galicia. Y estoy haciendo una obra que se basa en el pulpo. Esto y muchas más sorpresas, como por ejemplo, cómo hacer el huevo perfecto, cómo abrir una ostra y no morir en el intento o cómo imprimir un mensaje original en su comida, les esperan en el bonito barrio de Malasaña. Pues mira, es un spin-off de la universidad, es un proyecto de I+.D., en donde lo que queríamos era conseguir tres objetivos. Uno primero, identificar la comida para la gente que es alérgica, es decir, seguridad alimentaria, sin gluten, sin azúcares, para que puedan tomarlo, por ejemplo, gente alérgica a los frutos secos. Y luego se nos ocurrió también que podía ser un gran marketing, es decir, que las empresas pusieran su marketing dentro de sus productos, dentro de sus alimentos. Mercado de San Ildefonso. Gastronomía, arte y tendencias. Restaurantes, coches, mascotas, línicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Preséntanoslo en 8Madrid Televisión. Hemos venido hasta la calle Johan Sebastian Bach para conocer de primera mano al prestigioso peluquero Alberto Zerdán y aprovechar a que me pongan guapa. Luego nos vamos a ir de shopping, así que, ¿me acompañan? Gracias a sus inspiraciones, su gusto por la belleza y sus manos únicas como peluquero, Alberto Zerdán es un gran referente en el mundo de la peluquería y el estilismo del más alto nivel. Alberto nos cuenta cuáles son los peinados y cortes que más se llevan. Sí, bueno, las tendencias de este verano realmente son un poco con sorpresa, vienen con sorpresa, ¿no? Hemos pasado de cabellos lisos, tiesos, a cabellos ondulados, demasiado ondulados. Ahora son esas ondas XXL que digo yo, que son desestructuradas, solamente son con esas rayas en medio o de lado, pero muy suaves, muy suaves, un poco como las ondas del mar que acaban y acaban lisas, ¿no? Eso realmente es lo más actual que puede haber para la versión femenina, ¿no? Coloración, siempre que lo necesites. La naturalidad está en que lo que te hagan realmente te funcione, te vaya muy bien para tu imagen, pero es muy difícil nacer con el cabello adecuado durante toda la vida. No podía perder la oportunidad de pasar por sus manos y dar con uno de los peinados más reclamados de este verano. Y es que su pasión por el mundo de la peluquería viene desde muy lejos. Alberto Sardán nace de muy chiquitito, ¿no? De oler los primeros olores con los líquidos de la permanente de tu madre cuando está en tu casa, ¿no? Cuando se trabaja de lunes a domingo, cuando ese trueque ya lo hacen cada día con las señoras del barrio, estamos hablando de muchos años, y donde evidentemente el perfume no era ni Saint Laurent ni 9, eran los líquidos de permanente. Ahí nació la esencia de Alberto Sardán y sus padres, ¿no? Y el mundo de la peluquería para mí. Valores que encontramos en cada una de sus peluquerías repartidas por toda la geografía nacional. Yo creo que en estos momentos lo que se diferencia de Alberto Sardán de otros sitios, al menos lo que intentamos diferenciarnos, es que el consumidor cambia más rápido que los negocios y adquiere hábitos y necesidades nuevas. Yo creo que la diferencia de Alberto Sardán con otros sitios es interpretar eso, rápido, muy rápido. Una opción insuperable para dar con la melena perfecta. Lo prometido es deuda. Tras haber pasado por las manos del maestro Alberto Sardán, nos hemos plantado en plena milla de oro barcelonesa para conocer una boutique con mucho estilo. Ecléctica, irreverente, distinta y arrebatadoramente elegante. El concepto de la ropa de Pilar Oporto va más allá de lo que dictan las tendencias, así que he venido hasta aquí para conocer los orígenes de esta marca. Yo empecé en el mundo de la moda desde muy joven, hice diseño, estuve bastantes años. Luego por temas familiares me tuve que retirar y ahora hace 11 años que he vuelto otra vez. La filosofía de la tienda, pues mira, me encanta la moda y me encanta jugar. La tienda es una tienda donde tú entras y te puedes vestir desde un jean con una camiseta básica a un bojipi a un vestido de alfombra roja. Mire donde mire se me ocurren cientos de looks por construir y es que la filosofía es simple, en su tienda todo va bien con todo. Así da gusto pensar en el look de mañana. La moda, jugar, fantasía, estado de ánimo, mezclar, divertirte, si no es muy aburrido. Me gusta la mujer que sabe lo que quiere, que sabe lo que le favorece. Además de traer el talento de diseñadores emergentes a su tienda, la colección propia de Pilar me ha encantado. Los diseños de esta temporada no tienen desperdicio. Me inspiro en los viajes, en la manera de vivir también de la mujer hoy actualmente. Te diría que ahí es donde más me fijo a la hora de comprar colecciones. No voy en lo que esto se lleva y por esto tengo que comprar esto o tengo que hacer esto. No, me tiene que gustar y me tengo que identificar con ello. Es de destacar el gusto exquisito de Pilar y la delicadeza de sus diseños. En esta ruta toca hacer parada ahora en otro grande de la moda. Me he desplazado hasta Granollers para descubrir el mundo del diseñador Jordi Dalmau. La marca nace en el 2001 y lo que nos pasa, nos pasan varias cosas que no te voy a explicar porque dan penita. Lo que pasa cuando empieza un diseñador es que se aprovechan las grandes marcas de ti y entonces te enfadas. Y en el 2009 decidimos desfilar en Pasadela Gaudí. Ahí es donde explota nuestros sentimientos a la Pasadela y a los diseños y creamos Jordi Dalmau. La novia de Jordi es muy transgresora, muy diferente, le gusta el color, le gusta no ser igual que las demás, no quiere ir con un vestido de comunión, para decirlo de entre comitas de una manera peculiar y sobre todo quiere ser ella misma, no quiere ser una novia disfraxada. Jordi es todo un referente en el sector nupcial y de fiesta. Los pedidos nacionales e internacionales de sus diseños son constantes, así que queremos indagar un poco más para conocer su secreto. ¿El secreto? Pues ser nosotros mismos, ser una empresa muy familiar, porque somos una empresa muy familiar, somos artesanales, que es una cosa que nos diferencia de los demás, que no estamos trabajando con fábricas extranjeras, lo hacemos todo aquí nacional y sobre todo ponemos mucho amor en cada vestido que confeccionamos. El diseño personal de Jordi es que cada novia o cada mujer que quiere un vestido de Jordi pide la esencia de ese vestido. Nosotros nos inspiramos con ella, no cogemos y hacemos solamente un vestido mira, te vendo este porque tengo esa tela. No, hablamos con la clienta, le personalizamos el vestido y quieras o no, con esos pequeños detalles que para nosotros son muy grandes, hacemos un vestido increíble para esa persona. Con un proceso totalmente artesanal y una enorme pasión cosida en sus diseños, Jordi nos cuenta cómo es su proceso de trabajo. Empezamos con una mini entrevista, pero muy mini, y directamente cogemos y entramos en probadores. En probadores empezamos a mirar colores, la tendencia, qué le puede quedar mejor, por su cuerpo, qué patrón le va a quedar mejor, porque nosotros trabajamos mucho, sobre todo con patrones. No es la misma chica, le va a quedar igual de bien una chica que tenga mucho pecho, que tenga poco pecho, puede llevar más escote, menos escote. O sea, es como si fuéramos hermanitos en el probador, pues llega un punto que nos explicamos todas nuestras confidencias y entonces de ahí surge su vestido. Como veis, yo ya he conseguido vestido en su atelier, estilo y elegancia con nombre propio. Y ahora sigan en sus butacas y no se levanten porque vamos a mostrarles un espectáculo con el que van a soñar. A mí se me está pareciendo un señor, pero un señor de verdad. Y me canto las canciones, Bernarda, que es que se me meten por dentro. La Llamada es un musical sobre la amistad, la fe, el primer amor, el electrolatino y Whitney Houston. Un espectáculo que sin duda más de 300.000 espectadores han disfrutado hasta el día de hoy. Desde que se me aparece es que no soy la misma. Este musical, ganador de 11 premios Broadway World, incluido Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Musical, trata de una monja recién llegada a un campamento el cual quiere salvar bajo cualquier concepto con su canción Viviremos firmes en la fe. María y Susana son dos adolescentes castigadas que tienen un grupo de música. Desde que Dios se le aparece a María todas las noches, las cosas están cambiando mucho. La Llamada se puede ver en el Teatro Lara hasta el 29 de octubre. ¡Ay, alegre! Le he hecho daño. No quería pegarla, ¿eh? No quería pegarla. Seguimos aquí, en Estilo y Salud, en 8 Madrid Televisión. Hoy le contamos todo desde la Real Fábrica de Tapices. Y aprovechando nuestro paso por este increíble lugar, vamos a conocer un poquito más en profundidad su historia. Se crea en 1721 por orden de Felipe V, porque una vez perdidos los territorios de Utrecht, por la paz de Utrecht, en los Países Bajos, los artesanos católicos españoles de Flandes son acogidos aquí por la corona e introducimos lo que ven aquí, que son los telares de bajo y alto lizo. Quedándose a partir de los años 30 del siglo XVIII los telares de alto lizo, que son mucho más ergonómicos, más fáciles de trabajar, no hay que estar tumbado sobre el telar. Y en ese sentido, la historia de la fábrica es una historia que mantenemos hoy en día prácticamente exactamente igual, porque desde hace 296 años hacemos lo mismo que hicimos desde el principio. Bueno, la fábrica se ha adaptado de dos maneras. Una, primero, en 1880, donde estábamos situados, donde está la Plaza de Santa Bárbara en Madrid. Y, ante la ampliación de Madrid, hay que derruir la fábrica. Entonces, la fábrica se viene en 1888 ya plenamente a este edificio, Neomudéjar, construido por segundo lema de Palacio, arquitecto mayor, e introducimos una serie de temas ergonómicos, como es la mejor distribución, para que entraran más telares, las ventanas para que entre la luz desde las 7.30 de la mañana llegan hasta las 15.30 en horario solar, horario que seguimos manteniendo, aunque las horas del sol han cambiado, como todos sabemos. Así que la primera transformación es física. La segunda llegará en 1917, siendo la primera fábrica europea que introduce los tintes sintéticos. En sus diferentes salas, numerosos artesanos cuidan todos los detalles del tapiz, alfombra o repostero en el que están trabajando. La elaboración de algunas piezas puede llevar hasta 15 meses de trabajo. Ahora mismo estamos con dos encargos muy importantes. El Palacio Sajón y Andrés D, que nos han cargado 32 tapices nuevos que tendréis la oportunidad de ver, y un tapiz de gigantesco tamaño, siete metros y medio por casi cuatro, o en homenaje a los muertos de Sabra y Satila. Así que hablamos de dos tapices, uno muy moderno, prácticamente un Guernica, y el otro mucho más clásico que es reconstruir los tapices del XVIII. Bueno, pues por un tapiz nuevo y moderno de los que estamos viendo aquí, pues calcular una media aproximadamente de 300.000 o 400.000 euros por tapiz nuevo. Una alfombra, pues estaríamos hablando de lo que hemos dicho, 2.000 euros, 1.800 euros, el metro cuadrado aproximadamente de alfombra de nudo español, y en los tapices históricos, pues no hay precio. Pues nos podemos encontrar tapices a 3.000 euros en una subasta, o nos podemos encontrar que en un traslado de los tapices que solemos hacer normalmente, pues aseguramos en un millón o en un millón y medio de euros la pieza que se va a trasladar. Así que como vemos, hay una gran variedad de precios. Además, la fábrica forma nuevos artesanos. En su faceta de conservación, mantiene la documentación y divulgación del legado histórico. Bueno, aquí lo que hay son 46 personas en este momento, de ellas 5 en administración nada más, y el resto son o maestros liceros, que son los que trabajan fabricando el tapiz, o retupidores, que son los que hacen la restauración del tapiz, alfombristas, y el equipo, pues en general, son todos o bien formados en las escuelas-talleres que tuvimos aquí, o bien en conformación básica de bellas artes, historia o arqueología, y aquí hacemos un máster ahora de restauración de tapiz. Un paraíso para los amantes de la historia y la decoración más exquisita. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Preséntanoslo en 8Madrid Televisión. Nuestro programa de hoy ha llegado a su fin. Esperamos que les hayan resultado interesantes estas propuestas de moda, gastronomía, cultura y viajes. Nos vemos la próxima semana aquí, en Estilo y Salud, en 8Madrid Televisión. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!